El martes hablaremos en nuestro programa de Rojo y Mero Televisión de precariedad, explotación, pobreza. Os presentaremos una nueva plataforma de lucha social y sindical, creada para defender los derechos sociales, laborales, ambientales, desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoimerotv.org. A las 21 horas. Te esperamos. Gracias.